El líder de su grupo no participará directamente en el reto, por lo que su vida no está mal. Vamos, soy el líder. Pero yo quiero estar el líder, muchachos, yo soy el líder. Yo soy el líder, yo soy el líder. No, pero él merece ser el líder, él merece ser el líder. Está bien, entonces que él diga a los grupos y ya. Te estamos salvando, básicamente. Venga, va. Yo soy el líder al principio. A ver, a ver, Axoser, tú vas a decir los grupos, pero tienes que ser muy imparcial, porque si acá tú dices, no, es que esta persona me cae más, esto, no, no, ¿sabes? No, la verdad es que no, no tenía. Mira, Duxo, tú mismo con Amy Cookies y Different Comics, te va. Va, vamos. Ok. Vamos por aquí. Bueno, Duxo, creo que tú... Confío en tu imparcialidad, Axoser. No, sí, tú eliges, creo, ¿eh? O sea, es parte de él, creo. Amy Cookies, porque tú y yo estamos juntas de Amy Cookies. A ver, a lo mejor, tipo, no es nada malo. Y ya, y salimos juntos los dos. No creo que salgamos juntos de esto, Amy Cookies. Venga, va. Muy bien, mira, pero al menos en los últimos momentos podemos estar juntos. Al menos no me sentiré solo. Escúchame, yo ya había dicho que eres el único peruano que me caía bien. Bueno, dije que eras de los pocos peruanos que me caía bien. Tengo miedo, amigo Cookies. Vamos con cuidado, yo no creo que nos vayamos a morir. A lo mejor era, no sé, para meternos sustos y listo. Claro, sí, seguramente. Esto es nuestro castigo por votar por Tannisen. Oye, yo la verdad, tipo, pensé que no se podía esquipear. No, yo tampoco vi que se esquipeaba, o sea, y yo no sabía quién votar. Entonces dije, bueno, votaré por Tannisen, no sé por qué. Es que yo dije, no creo que a Tannisen justo lo voten, ¿sabes? Claro. Y dije, bueno, pues, no voy a votar por... Es que Tannisen era el único que no... O sea, tipo, con Axozer ya lo conozco. A ti te conozco, a Mictia lo conozco, a Diffran también. Entonces, a Tannisen es la primera vez que lo conozco. Entonces, por eso dije, bueno, votaré por él. Yo dije, bueno, no pasa nada, pero... Casi votó por ti, ¿sabes? No mames, si votabas por mí me matabas. Porque Mictia votó por mí también, no mames. Pero luego, o sea, porque yo iba a votar por ti porque pensé que era como... Tipo, salvarte. Y luego me di cuenta que era matar. Y entonces voté por Tannisen. Oh. Oye, hay una puerta. Dos puertas, de hecho, sí. Jugador 1 y jugador 2. Ok. Creo que esperamos. ¿Tú sabes lo que yo creí que era el anterior? Yo creí que, tipo, iba a dar vueltas y vueltas y vueltas y vamos a dar como nuestras... O sea, íbamos a quitar corazones bastante... Ajá, yo también pensé que era algo así. Yo también pensé que era algo así. Sí, entonces, tipo, yo dije, bueno, pues entonces voy votando y a medida que voto, pues se cambia. O sea, pues yo voy votando por todos y así se reparte, ¿no? No me di cuenta que no era así. Sí, fue solo una ronda. Eso estuvo bien curioso igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, supongo que tocará esperar. Yo creo que he de esperar, ¿eh? Bueno, mi cookies, en caso me muera, quiero que sepas... Escúchame, Duxo. Me divertí mucho contigo, eres uno de los pocos peruanos que me cae bien. Lo mismo opino, lo mismo opino. Soy uno de los pocos peruanos al que me caigo bien, sí. Digo, digo, no, en mi cookies, eres una de las pocas... No, bueno, es que a mí me gustan... Digo, me cae... No, es que estoy nervioso, en mi cookies, estoy nervioso, estoy nervioso. Estoy nervioso, en mi cookies. Ajá, sí, sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Pongámonos en nuestra posición, ya no quiero decir nada. Ok. Ok. ¿Por qué te ríes, mi cookies? Ay, no, vamos. ¿Pero me invitan a los huevones? Mañana, mañana sin falda. Ya, ya, ya. Ya, ya. Eh, mi cookies, ¿tú tienes Switch? Sí. Yo no. Todo el mundo tiene Switch, amigo, what the fuck. ¿Pero en Perú se venden? No, en Perú, ¿sabes qué venden? ¿Qué? La Nintendo 94, esa nomás llegamos. Todavía no llega la Switch. Claro, me imagino. Ajá, sí, sí, sí. ¿Será que hay que tocar? Uy, no, qué miedo. No, yo creo que solo es esperar, eh, por el joder. A lo mejor tenemos que esperar a que los otros... Uh, a lo mejor los otros están peleando ahorita, haciendo algo, y nosotros somos los siguientes. ¿Eso o a lo mejor tenemos... Esto es como un escape room y el que escape primero? Ah, no, güey, ¿tú crees que sea algo así? Y no estamos haciendo... Pero no nos explicaron, ¿no? O sea, nos dijeron... Pues no sé, pero igual por si acaso, muévelo, porque no sé. Muévelo, muévelo. No, pues no... No, no perdemos nada investigando, no, yo que sé. Sí. Pues no. Eh, pero veo ahí al fondo, a Micti, a... Oh, what the fuck? El ascensor. A ver, púlsale. ¿Será que podemos subir? ¿Será que escapamos? No, no se puede, no se puede. Nah, se lo es a esperar, yo creo, ¿eh? Vamos de vuelta. Vamos, vamos. Verga, yo no te quiero matar. Yo tampoco quiero matarte, Micti. Escucha, escucha, vamos a hacer algo. O sea, pero necesito que me seas honesto, ¿sí? Escúchame. No puedo. Escúchame. ¿Cómo? ¿No puedes serme honesto? No, sí puedo, pero es que es mucha presión, Micti, no quiero. Escúchame, escúchame. Yo creo y me imagino, o sea, yo me he visto a Sao y normalmente, tipo, hay veces que si hacemos las cosas equitativamente, podemos sobrevivir los dos. Ok, 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 ok. Entonces, lo único que necesito es confiar en mí. Es que seas, ajá, o sea, pero ¿cómo puedo confiar en ti? Y yo, ¿cómo puedo confiar en ti? Mira, yo te doy mi palabra, o sea, de verdad, te doy mi palabra. ¿Sabes cuántas mujeres me han dado su palabra, Micti? Voy a necesitar algo más que eso, ¿eh? Ay, o sea, pero de verdad, yo te doy mi palabra de que lo hago, porque yo siento que cuando digo de verdad que lo voy a hacer, lo hago. O sea, pero es en serio, siempre lo hago, en todas las cosas de estos eventos. Y yo también, yo también siempre lo hago, de hecho una de mis frases es yo lo haré. O sea, pero es que, pero me acabas de decir, me acabas de decir que no confías en las mujeres, entonces tipo, lo que me da miedo. Pero, pero tú eres diferente, tú eres diferente, ¿verdad? No, no, porque eso también me lo han dicho los hombres. O estamos, o estamos siendo honestos los dos, estamos siendo mentirosos de mierda los dos, no hay, no hay otra, no hay otra. No, 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 mentira. O sea, no, yo genuinamente quiero que sobrevivamos los dos, ¿vale? Sí, yo también. Y si hay una forma en la que los dos podemos sobrevivir, hagámoslo. Me parece. Ay, se abrió. Pero de verdad, tipo... Sí, sí, no, de verdad, de verdad, te lo prometo. 100%, 100%, en serio. Si los dos podemos sobrevivir, sobrevivamos los dos. Sí, 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 trato, 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 trato. Ok, trato. Ni cagándola, güey. No, mentira, no, no, es broma, es broma. No, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Obviamente, ven. Tipo, si no fuera de mi cookie, si fuera alguien que no conozco, pues ok, pero... Sí lo voy a cumplir. No, yo también, yo también. A ver, nos conocemos, ¿sabes? Tipo... Ok, ok. Pensé que no me estabas escuchando. Dime. Oh, espera, escucha. Las heridas, las físicas, que nos dañan por fuera, y las emocionales, que cortan en lo más profundo. Cada contenedor representa a uno de ustedes, una batalla de supervivencia entre parejas. Deberán extraer el ácido de su contenedor y depositarlo en el ducto que tienen a un lado. Dicho ducto está conectado al contenedor del lado opuesto, por lo que retirar el ácido perjudica directamente a su pareja, que ahora se convierte en su adversario. Ah, casi lo olvido. En esta prueba no pueden comunicarse entre sí. Oh, no. ¿Pero qué pasa si no hacemos nada? ¡Tenemos que pelear! ¡Tenemos que pelear! ¡Creo que podemos morir los dos! Eh, igual no se cerró la puerta, ¿eh? Men, es que le estoy intentando decir que peleé contra mí. Y ya vemos quién gana. Creo que lo está haciendo, ¿eh? Creo que lo está haciendo. Solo que no se ve. Puede que me gane, ¿eh? Porque si es que lo está haciendo desde antes... ¡Hazlo! ¡Azucarita! ¡Hazlo! ¡Hazlo, hazlo! ¡Azucarita! ¡Tienen que hacerlo! ¡Tienen que hacerlo, mis cookies! ¡Hazlo! ¡Fuck, man! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, eh! Tiempo acabado. Nada, capaz me muero yo. Capaz era una prueba de ser honesto y tipo... No sé. Igual nunca se cerró las puertas, así que capaz y no vale esto. No jodas. No jodas. Eso, eso, sal, sal, sal. ¿Se salvó? Allá también están vivos los dos, ¿eh? Pues ya explotó el cuarto de acá afuera. Supongo que lo van a repetir, ¿no? Eh, mira, AXOSER está ahí arriba. AXOSER está ahí arriba. Estaba chila, amigo AXOSER, viendo todo. Creo que tenemos que salir, ¿eh? O no. AXOSER está ahí arriba. No entiendo nada. No sé qué... ¿Qué hace? Eh, 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 qué haces, qué haces? ¿Qué carajo? ¿En mis cookies? ¿En mis cookies? ¿Qué diablos? Eh, ¿qué diablos? Bueno, amigos. Eh, ni modo. Tengo que esperar, imagino yo. Me parece, me parece, me parece. Porque, mira, MIGTA y DIFERENCE siguen igual también. Están juntos en el ascensor, estoy seguro. Y tipo... No jodas. Eh, no. 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 Nuestro último momento fue en el ascensor. Nuestro último momento en el ascensor. Nuestro último momento en el ascensor. No. No. Ni siquiera me pude despedir de ella y explicarle la situación. Yo no quise. Yo no quise, men. No pude explicarle la situación, men. No pude explicarle la situación. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Soy un monstruo, soy un monstruo, men. No pude explicarle qué en Discord habían dicho en la llamada. De que no nos juntemos con amigos en esta parte, porque uno iba a ser eliminado, men. Y si no hacíamos nada los dos, probablemente los dos hubiéramos muerto, hermano. Soy un monstruo, soy un monstruo. Mi coquiz, perdóname. Mi coquiz, perdóname.